Y es momento de carnaval en BTV Noticias. Nelson Burgos, ¿cómo estás? Abuelo de pájaro, abuelo de pájaro, por favor. Vamos a repasar la jornada de hoy. ¿Cómo andan todos? Muy divino. ¿Cómo andan todos por ahí? Excelente. En este lugar que estamos ahora, espero verlos en algún momento. Es el querido y legendario Pedregullo, ya bituminizado, por cierto. ¿Cómo no? Lugar donde se concentran las emociones a posteriori de cada una de las actuaciones. Así que acá desde el Pedregullo, del Teatro Verano, les contamos rápidamente lo que fue la noche de ayer, donde inició la etapa Madangótica, la revista que lidera Katia Zacarían, con un cuerpo de baile muy destacado, y con textos de Leonardo Pachela y de Pablo Benítez, donde se destacó mucho la presencia de jóvenes venidos del Carnaval de las Promesas, que ya dejaron de serlo. Un sinónimo de que las Promesas es una cantera inagotable de futuros talentos. De frente y mano fue la Murga, que estuvo a segunda hora con su espectáculo genial. Murga que viene desde San José. Hace 12 años que no venía una Murga desde San José, con la dirección responsable y escénica, además de Sebastián Díaz, una Murga que nació hace 20 años y que se presenta por primera vez en el concurso oficial de agrupaciones, con figuras que rayaron a gran altura, como Pablo Barrios, Darío Torres, Tito Prado. Luego estuvo a trasera hora los viejos y queridos Diablos Verdes, desde La Teja, con su espectáculo Repetirre. Los Diablos que, con un elenco absolutamente renovado, con muchas voces jóvenes, pero con talento que realmente merece la pena destacarse, como el caso de su director escénico, Lucas Bueno, con Javi Martínez, con el debut, veniendo de la categoría de humoristas de EO Perla, con la siempre eficiente Carolina Pastorino, brindaron un muy buen show. Y cerró la etapa, al sello de Rubino, vinieron los Momos Sapiens, Momos Sapiens con dos parodias, Blancanieves y los Siete Enanitos Más Grandes del Mundo, y El Robo del Siglo. La vuelta de Cacho Deni fue lo más significante, un Cacho Deni muy esperado, una ferugra legendaria del parodismo, que luego de cinco años retorna a la escena grande del escenario popular. Con un muy buen debut de Fernando Canto, un actor consumado en la historia escénica uruguaya, con varios florencios, también vinculado al cine, con una efectiva Valeria Lima, una de las mejores cantantes que tiene este país, sin duda, con un Pablo Caravelli que rindió muchísimo, con un Paul Fernández siempre efectivo, y dejaron el deseo de Rubino, con mucho humor, y también, obviamente, la presencia de Carla La Torre, que a nivel bailable se destacó y mucho. Así que, bueno, esa fue la etapa del día de ayer. Hoy es una etapa que tiene muchísima convocatoria, ya hay pocas entradas que quedan a la venta en esta etapa del día de hoy. Va a abrir una revista legendaria, una revista multipremiada, en una categoría que va a estar de difícil disolución. Hablo de La Compañía, esa revista que lidera Gustavo Pérez, que va a estar a primera hora. A segunda hora, una murga muy esperada, con su legendaria, mejor dicho, con su tradicional hinchada detrás, se viene desde el cerro, barrio querido. Luego vendrá, nos obligan a salir la murga de aduana, que vuelve con la dirección escénica de uno de los directores más premiados de la escena carnavalera, que es Diego Berardi, y con una playa de ilustres murguistas que van a estar presentes, entre ellos, Emiliano Muñoz, el surdo Bercio, es muy esperada esta murga, a tercera hora. Y cerrarán uno de los parodistas que siempre apunta alto en el firmamento carnavalero, y estoy hablando de parodistas, los muchachos, con el debut de Leticia Cohen, de Denise Casó, con la presencia de Lucía Rodríguez, y realmente un elenco que merece la pena destacarse. Así que, una muy buena noche, nos espera aquí, en el Ramón Collazo, esperando que el tiempo acompañe, las previsiones no son muy buenas, pero aquí lo que es muy bueno y la previsión es que va a haber muy buenos espectáculos.